El Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo primero. Lo que encontramos es aquella expresión de alabanza. Lo que encontramos es el cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. No me resulta difícil recitar de memoria el cántico de Zacarías, el texto que hoy hemos encontrado en el Evangelio. No es difícil para mí decirlo de memoria, porque en la oración de la Iglesia, la oración oficial de la Iglesia, que se llama la liturgia de las horas, lo tenemos todos los días. En la oración de la mañana, que se llama laudes, está siempre como cántico evangélico este texto de Zacarías. Es un modo pedagógico, un modo delicado y hermoso que tiene nuestra madre la Iglesia, modo de recordarnos que cada día es día de gracia, que cada día se cumple aquello de que Dios visita y redime a su pueblo. Ha visitado y redimido a su pueblo. Eso se cumple. Y esta realidad, esta certeza de la visita de Dios, esta certeza de su amor que nos transforma, es fuerza para vivir el día. Que sea este un momento hermoso, que día más apropiado que el 24 de diciembre. Que sea este el día para invitarte a que también tú te unas a la oración de la Iglesia. Hubo una época en que se miró o se miraba esta liturgia de las horas como cosa únicamente para los sacerdotes allá en sus parroquias, o los monjes en sus monasterios, o las religiosas en sus conventos. Hubo un tiempo en que se miraba como si esta oración fuera algo así como un privilegio para esas personas consagradas. Sin dejar de ser un derecho y un hermoso deber de nosotros los consagrados, Estas palabras, las que escuchaste en el Evangelio de hoy, están ahí listas para bendecir tu vida, para bendecir cada uno de tus días. Cristo quiere que cada amanecer sea como una pequeña Navidad. Cristo quiere que cada mañana tu corazón se afiance en la certeza de que Dios te visita y Dios te redime. Dios está contigo y Dios levanta tu historia. La oración, alimento del alma, no ha de ser en primer lugar la expresión de nuestros deseos, de nuestras preguntas o de nuestras necesidades. La oración, como lo explicaba muy bien San Juan Pablo II, es un diálogo, un diálogo que se abre fundamentalmente porque Dios ha llegado a nuestra historia. Es decir, la oración que es diálogo entre Dios y el hombre tiene como primer interlocutor a Dios. Y esto significa que la prelación la tiene la visita de Dios. Por eso es tan importante unirnos a la oración de la iglesia. Porque cuando volvemos a la oración, solamente la expresión de mis necesidades, de mis deseos, de mis peticiones, de mis problemas, finalmente es una oración que gira en torno a mí. Y lo grandioso de la vida de oración, lo que puede renovar mi historia, no es que yo dé vueltas alrededor de mí mismo, sino que yo aprenda a mirar a Él, el Sol que nace de lo alto, el Cristo que me visita. Más claro no te lo puedo decir. Te invito a que te unas a la oración de la iglesia. Date ese regalo de Navidad. Toma eso como propósito. A partir de hoy voy a santificar cada uno de mis días con las palabras del Evangelio, porque quiero aprender cómo es que Dios visita y redime mi historia.